Con el Intendente Pablo Petreca. Pablo, muchas gracias por atendernos. Estás en viaje, no estás en Junín, pero queremos saber estas novedades que hay con respecto a la bomba de cobalto. Ayer lo escuchábamos aquí en nuestro noticiero a Julio Míguens presentándonos la preocupación de la gente del hospital por este tema. ¿Ustedes hoy tuvieron una importante reunión en La Plata? Sí, Fernando, ¿cómo estás? Un saludo para vos y todos los televidentes. La verdad que sí, hoy tuvimos una reunión con la Ministra de Salud, Zul Martí, y con el Director de Regiones Sanitarias, Raúl Tanquer, que también con todo su equipo. Y nos dio la buena noticia que la bomba de cobalto va a estar reparada y Junín no va a perder este servicio tan importante que es el tiempo que viene manteniendo. Pero sí quiero recordar, Fernando, que este servicio viene realizado desde el año 2012. O sea, hace bastantes años, cinco años, que Junín no cuenta con este servicio de cobalto. Y bueno, hemos logrado, por primera gestión, y por un compromiso, por supuesto, directamente a la Gobernadora y de la Ministra Zul Martí, en cuanto a lo que es para hacer la salud pública, de que el servicio de cobalto. Bueno, o sea, siga haciendo un buen servicio, como lo ha sido en la historia de nuestra ciudad, en nuestro tan prestigioso Hospital Nacional. Así que es una muy buena noticia para la comunidad de Junín, que había cierta preocupación, que bueno, que el servicio va a seguir estando a Junín y la bomba va a estar reparada. ¿Qué te dijo la Ministro con respecto a este trascendido de que se iba a trasladar el servicio a Pergamino, esta noticia que salió? ¿Hay algo de eso o no es así? Bien, es una buena pregunta para poder aclarar. Primero, Fernando, esto también aclararlo, que antes, la gestión anterior, esto fue en el año 2015, decidió crear unos cuantos servicios a nivel país y decidió, en ese momento, en el año 2015, cuando no había vínculo con la ciudad de Junín, llevar un servicio a la ciudad de Pergamino. Esto fue una decisión del gobierno anterior. Cuando hablo del gobierno anterior me refiero, por supuesto, al gobierno kirchnerista. Se decidió llevar un servicio de aceleradores lineales en la localidad de Pergamino. Esa ya fue una decisión tomada y ejecutada en sus inicios en la gestión anterior. Obviamente, este gobierno, cuando asume, toma una gestión en proceso. Y lo que se va a hacer en Pergamino es, sí, hacer un centro, un centro moderno, que tiene que ver con todo este tratamiento, que uno de los pasos es la bomba de cobalto, pero que, en definitiva, no calculiza uno u otro. Depende de la prescripción médica, puede recomendar, digamos, un servicio de cobalto de terapia o bien el acelerador lineal. Esto va a depender del médico y se trabaja en red, digamos, para los casos que se puedan hacer en Junín, estarán en Junín, para los casos, no porque no ande el servicio de cobalto de terapia, si estoy claro, sino porque, a lo mejor, por petición médica, haga falta un acelerador lineal, que es el otro servicio que se va a aprobar desde Pergamino. En definitiva, se trabaja siempre en red de la salud pública. Lo importante de esto es destacar estas cuestiones. La provincia de Rosales y el Ministerio de Salud nunca pensó o dijo que no le iba a arreglar la bomba de cobalto. Al contrario, cuando a nivel le planteamos nosotros la situación, enseguida dijeron que sí, que eso se iba a reparar, que era una decisión, y por lo cual trajo el equipo que hacemos constantemente con la provincia. Así que, por el lado de eso, la provincia nunca dijo que no se iba a arreglar, y, de hecho, ya se está comprobando con acciones concretas, con esta confirmación. Y sí, el nuevo servicio de Pergamino es algo que se decidió en gestiones anteriores y, por supuesto, esta cuestión continúa. Pero sí también aclararlo por los otros sentidos malintencionados, en el sentido que no iba a atorber funciones en la salud pública. Por lo contrario, tengo también algunas otras novedades que no las puedo decir ahora, pero las voy a hacer prontamente, seguramente, los primeros días de marzo, en conjunto con el Ministerio de Salud, en cuanto a las buenas noticias para la ciudad de Junín, para seguir desapareciendo en nuestro hospital, nuestro hospital regional, que es una lucha para todos nosotros, y va poquito, y con un trabajo en conjunto y en equipo, lo estamos poniendo de pie. ¿No se puede un pequeño adelanto, Pablo, de esto? No, no, no se escucha. ¿No se puede, digo, decir algo, un adelanto de las novedades, alguna novedad que decís para marzo? Creo que el mejor adelanto es decir que la bomba de cobalto va a ser reparada, es una primicia y es algo importantísimo, que la comunidad de Junín festeja, porque acá también está involucrada, eso para hacer un poco de historia, ¿no? Pero la bomba de cobalto fue comprada allí por el año 80, con muchos actores de la sociedad civil que han entendido que Junín prestaba este servicio. Bueno, la comunidad toda se ha puesto, ha hecho el foco para poder comprarla, también estuvo en algunos mantenimientos, y bueno, después, por supuesto que va a ser algo del Estado. Y hoy había también un comentario de un malestar, yo estaba hablando con personas, con el doctor Ricardo Smith, del Rota, y que también había algún malestar, yo le dije, bueno, dejadme que te haga una semana, que eso te lo digo, que lo resuelva, y pudimos resolverlo. Y yo creo que es para una decisión, Fernando, de que el servicio de escuelas de entropia va a seguir estando en Junín, después de cinco años, después de cinco años de abandono, de no gestión y de no comenzar en la salud pública como algo importante, por ejemplo, del gobierno provincial anterior. Hoy estamos poniendo el fiel a poquito con un compromiso, por supuesto, de la gobernadora, de María Eugenia Vidal, y de la ministra de Salud, Julio Martí, en seguir formadeciendo los sociales públicos, en seguir trabajando y seguir invirtiendo para la fiesta. Pero te puedo decir, estar dando como, además de esas grandes noticias, que en definitiva van a ser buenas noticias para seguir fortaleciendo el hospital regional. Nos alegramos. Del tomógrafo, ¿se habló algo? Esperar el primer día de marzo, que aquí estaremos realizando algunas novedades. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Sabemos que, bueno, estás manteniendo reuniones allí en Capital Federal y también en La Plata, y tuviste la gentileza de atendernos. Muchas gracias, ¿eh? Estamos hablando para la región de Junín, hoy dando a primera hora de la mañana esta noticia tan importante. Recién teniendo que firmar un convenio para comprar computadoras, equipar, seguir equipando el municipio de Junín, que lo hemos encontrado, como todos saben, en condiciones no óptimas. Lo seguimos equipando, lo seguimos modernizando. Bueno, un compromiso que hemos asumido desde el primer día es trabajar todos los días con los vecinos de Junín para darles más servicios y estamos en esa línea. O sea, que estamos muy contentos de llevar buenas noticias para toda nuestra comunidad, que en definitiva se toca de eso. Entre todos juntos, llevar para adelante y pensar en un Junín mejor. Y esto de la salud pública creo que es una gran noticia de, bueno, seguir trabajando todos juntos en equipo para que el vecino Junín y de la región se pueda sumar con un servicio estadounidense, que es tan querido hospital regional. ¡Gracias!